Música Somos un equipo de profesores de la universidad que venimos trabajando juntos hace casi 15 años a partir de investigaciones, siempre dentro de la línea de las geografías regionales y de la actividad a nivel del extractivismo y de la explotación de los recursos naturales con lo cual venimos formando un equipo que ya nos conocemos que empezó trabajando también con las publicaciones del PROEG y en los últimos tiempos también incluyéndonos en el INIGEO, en el Instituto de Geografía. Así que el equipo se fue consolidando con el tiempo, con variantes pero viene de un trabajo de muchos años de investigación en el marco de la universidad. El libro está conformado por seis capítulos somos seis autores los que participamos pero salvo en dos capítulos, en el resto trabajamos en coautoría. El neoextractivismo es el modelo de desarrollo que se está imponiendo en América Latina y en la Argentina. Es un modelo que se apropia directamente de los recursos de la naturaleza a veces de una manera depredatoria y eso hace que se puedan ver en el espacio, en el territorio, los conflictos los conflictos ambientales, los conflictos sociales y todo este modelo responde a la exportación o sea, ni siquiera son elementos, productos que quedan en los propios territorios y es justamente ahí, en los problemas sociales y ambientales donde hacemos hincapié nosotros porque es la zona de conflicto el lugar donde realmente está lo más rico para poder trabajar e investigar y para hacer trabajos de campo justamente. Cuando se crea Edunlu y aparece la posibilidad de publicar a través de la universidad para nosotros resultó una experiencia muy alentadora sobre todo porque el hecho de representar a la universidad nos daba una confianza mayor en todas las actividades. Todas las relaciones que fuimos teniendo todo el proceso de evaluación de la obra nos pareció armado con mucha seriedad y con mucha solvencia porque ya digamos es una estructura en la que nosotros podíamos descansar un poco más confiando digamos en que estábamos con profesionales que conocían el oficio. Orgullosos, muy contentos de haber podido publicar dentro de la universidad y con el respaldo de la universidad. Si bien veníamos publicando en otras instancias como el anuario y otras publicaciones que logramos bueno, esta tiene el sello de la universidad y eso es muy importante. Al mismo tiempo, bueno, todo el trabajo de edición que se hizo fue muy bueno incluso cuando tuvimos que elegir la tapa y demás la dibujante nos presentó varias opciones entendió muy bien lo que estaba dentro del texto con lo cual ya los diseños previos sobre los que hubo que elegir eran muy representativos de lo que decía el texto con lo cual fue muy ameno y fue sencillo además poder encontrar digamos una tapa acorde a lo que dice el material adentro y además bueno, yo digamos que hacía más el vínculo con la editorial me sentí como muy guiada, siempre tuve las respuestas que buscaba y nos dieron los plazos que necesitábamos con lo cual la verdad que es una experiencia muy buena ojalá se repita y los aportes son primero que nada poner las problemáticas visibles en forma visible para que se puedan conocer generar herramientas, herramientas que nos permitan poder interpretar mejor la realidad y de esa manera poder lograr esta visibilidad también contar un poco cómo trabaja la disciplina, nuestra disciplina que es la geografía poder también retribuir algo de todo lo que nosotros hacemos en la universidad nosotros trabajamos, somos docentes, investigadores en una universidad estatal, nacional y yo creo que es un poco nuestra obligación poder dar a conocer o brindar estas herramientas para que se pueda transmitir mejor las problemáticas sociales y ambientales relacionadas con el neo-extractivismo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo